¡Suscríbete al canal! Buenas noches, mi nombre es Otto Hoffman y él es Leonard. Estuve en el mismo tren que tu esposa e hija. ¿Qué quieres? Creo que tienes derecho a saber que lo planearon. ¿Por qué no fue un accidente? Se bajó en la estación en la que subieron tu hija y tu esposa solo unos momentos antes. Es hermano de Kurt Tandem Olesen, fundador de Los Justicieros. Esto fue un crimen. Él es Sementhaler, experto en reconocimiento facial. Leonard es bueno para encontrar cosas. ¿Pueden averiguar eso sin que los rastreen? Puede que suene súper fácil para ti. Sí, por supuesto, es súper fácil. Somos conscientes de que vamos a conocer a un pandillero psicópata, ¿no? Solo vamos a hablar. Nunca acordamos matar a nadie. No son niños. Hablamos de una banda de moteros. Adelante. Se me hace muy fácil ensamblar cosas. Bien, terminé el segundo. No es fácil matar a alguien. Mucho menos la primera vez. ¡Abajo! Saben quiénes somos y no pararán a menos que los matemos. ¿Qué estás tramando? Bien, vamos. ¡Gracias por ver el video!